Vamos a obtener las funciones trigonométricas con los ángulos 30, 45 y 60 que son muy comunes entonces tenemos un triángulo equilátero de lado 2, ya que en los triángulos equiláteros estos grados son de 60 y otra cualidad de los triángulos equiláteros es que si bajas la altura vamos a ver si me sale aproximadamente ahí divide a los lados a la mitad, así que si valía 2, este pedazo vale 1 y este pedazo vale 1 así que si tomo la mitad de este triángulo tengo el siguiente que sería este este vale 1, este vale 2 y los ángulos de adentro casualmente son los que ando buscando este vale 60, este vale 30 y este todavía yo no sé cuánto vale pero como es un triángulo rectángulo con pitágoras yo puedo encontrar x entonces aplicando pitágoras dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado resolviéndola me queda 4 este que está sumando lo paso restando y me queda que 3 y este cuadro lo paso raíz x vale raíz de 3, así que este de aquí vale raíz de 3 entonces ya borrando la figura tengo que seno de 30 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa sería 1 entre 2 seno de 60 es igual a cateto opuesto entre hipotenusa coseno de 30 es igual a si este es el opuesto este sería el adyacente sería raíz de 3 entre 2 coseno de 60 es igual a si este es el opuesto este sería el adyacente un medio finalmente tangente de 30 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente 1 entre raíz de 3 y tangente de 60 es igual a cateto opuesto entre cateto adyacente aquí tengo las funciones seno, coseno y tangente de los ángulos de 30 y 60 nada más hago la división y ese es el valor que tienen es el mismo que les sale con la calculadora así que si en algún momento lo necesitan de este triángulo pueden sacar el valor para obtener las funciones con el ángulo de 45 tenemos que tomar un triángulo rectángulo isósceles así que si este vale 1 y este vale 1 yo sé que este ángulo es igual a este porque los isósceles siempre cuando tienes un lado igual el ángulo opuesto es igual al del otro entonces si este vale 90 y entre estos dos como son iguales también suma el 90 estos valen 45 cuánto vale la hipotenusa eso lo podemos sacar con pitágoras dices la hipotenusa al cuadrado es igual a un cateto al cuadrado más el otro cateto al cuadrado 1 más 1 te queda 2 raíz de 2 este vale raíz de 2 ya tengo los tres lados así que puedo encontrar las funciones trigonométricas con 45 seno de 45 es igual bueno aquí ahora sí que como son iguales puedes tomar cual sea sería cateto opuesto en tripotenusa coseno de 45 sería pues de la misma manera cateto adyacente en tripotenusa y tangente de 45 sería cateto opuesto entre cateto adyacente de la misma manera cuando tenga un problema donde necesite saber el valor de estas funciones yo sé que son estas nada más hago la división y tangente de la misma manera y tangente de la misma manera